Buenos días, pues estamos en un sitio maravilloso. Es, digamos, el lobby del Hotel Four Seasons y el antiguo patio de operaciones de La Equitativa y de Banesto, unos edificios históricos de Madrid, pues de absoluto protagonismo. OHL es propietario al 50% de este gran complejo, pero lo ha diseñado y construido al 100%. También asumimos desde el origen las labores de diseño, de rehabilitación y de construcción, lo cual ha sido un reto ingenieril y constructor absolutamente pionero en la Ciudad de Madrid. Pues son muchos. El primer hito es que este hotel y la rehabilitación del entorno del hotel es la segunda gran rehabilitación del casco histórico de Madrid después de la apertura de la Gran Vía hace más de 100 años, con lo cual ha supuesto una gran remodelación del casco histórico. 8.000 metros de fachadas rehabilitadas, más de 100.000 metros cuadrados incluyendo el bajo rasante construido, más de 17.000 piezas rehabilitadas, restauradas y reimplantadas en el propio proyecto, una inversión de más de 600 millones de euros, sin duda una grandísima noticia para Madrid y para el tan dañado sector turístico actual. También cifras muy significativas. Durante la fase de construcción, más de 5.000 empleos y a partir de ahora, en la fase de explotación, serán más de 1.500 la suma de empleos directos e indirectos que va a generar. Bueno, pues como todas las constructoras y dependiendo de las geografías donde están ubicadas, hay geografías en las que el impacto ha sido mayor y otras menor, pero el sector de las infraestructuras yo creo que va a ser uno de los beneficiados porque sin duda hay que reconstruir infraestructuras sanitarias, infraestructuras de depuración de agua en muchos países, hay que relanzar las economías y el sector de las infraestructuras genera empleo de forma muy directa y muy rápida.